Margarita del Cacabal Carpera sí, pero de ayer al pelo pusía una flor En su carpa del borbo se enamoraba rival de unión La Margarita nula suelta en el viento su serpentina Multicolor sale a bailar junto a la cruz del sur Mientras las tres marías le van tejiendo un pañuelo azul Que eso sí que era un baile con sus guinetes en pechadera Hasta un cantor que se murió un martes de carnaval Por buscar la tonada en una copla lo despenó Se va yendo en la salpa de una campera de tiempo sigo Más ya sabes si sucedió o se me dio por soñar Margarita sin tiempo te has desocado en mi carnaval La Margarita nula suelta en el viento su serpentina Multicolor sale a bailar junto a la cruz del sur Mientras las tres marías le van tejiendo un pañuelo azul